El doctor en Letras Modernas En la Universidad de Bielefeld en Alemania Ha enseñado en las universidades de Málaga, de Murcia, de Alicante, de Valladolid Y actualmente es catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada En la Universidad Autónoma de Madrid Es profesor honorario de la Universidad de Nottingham Y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Ha sido profesor invitado en la Universidad François Ravelet de Tours Profesor visitante distinguido en la Universidad de Nottingham Y académico visitante en la Universidad de Oxford Sus líneas de investigación son Teoría de la literatura, literatura comparada, retórica Teoría del lenguaje literario, teoría de la ficción literaria Análisis interdiscursivo, retórica cultural, crítica transferencial Puedo ser bien, ¿eh? Teoría de la traducción literaria, análisis del discurso político En fin, don Tomás es autor de cientos de artículos Los libros, algunos de los más importantes o de los más relacionados con el seminario que nos ocupa esta tarde Son teoría de los mundos posibles y macroestructura narrativa Análisis de las novelas cortas de Clarín Semántica de la narración, la ficción realista Semántica extensional e intencional literaria El texto narrativo Un artículo en colaboración con Juan Carlos Gómez Alonso Son mundos y submundos en el relato de intriga criminal Los carros vacíos de Francisco García Pagón Y más recientemente Orientación narradora y sustentatio metanarrativa En Obdulia, un cuento cruel de Antonio Pereira Buenas tardes Bueno, muchas gracias a la Universidad Francisco de Victoria por acoger este seminario Y por haber tenido la idea de impulsarlo, de organizarlo Muchas gracias al profesor don Salvador Antuñano Al profesor don Álvaro Avellán A la profesora doña Carmen Romero A la profesora doña Victoria Hernández Al profesor Juan Carlos Gómez Alonso Que ha conectado Al ser codirector de una tesis en esta universidad A las dos universidades Y a los dos grupos de investigación Para poner en pie este seminario Muchas gracias también a la profesora doña Consuelo Martínez Moraga Que es miembro, además del grupo de investigación De la Universidad Francisco de Victoria Del grupo de investigación PIR Comunicación Poética y Retórica De la Universidad Autónoma de Madrid Eso de PIR es poética y retórica Pero también en griego PIR PIROS es fuego Pero no es un fuego incendiario Es fuego intelectual Es fuego PIR Y que forma parte De los proyectos de investigación Que financiados por el Ministerio de Economía Industria y Competitividad Hemos desarrollado y seguimos desarrollando En la actualidad está vigente Hasta el 31 de diciembre de este año El proyecto Metáfora Utilizando la palabra griega Para significar metáfora Y va a ser miembro Del próximo proyecto de investigación Que vamos a solicitar Y bueno, ya veremos si el Ministerio nos lo concede o no Muchas gracias A ustedes por asistir Y espero Que las cosas Que aquí pueda decir Pues en primer lugar Que no aburran El taedium Es uno de los Conceptos que Se han articulado en la retórica Para que Quien habla los tenga muy presente Y no lo produzca No produzca el taedium El tedio En quienes Le están escuchando Y es algo realmente Muy serio En primer lugar Voy a pretender eso Y ya En segundo lugar Pues Pretendo que Les interese Que Que Pueda conectarse Con Las investigaciones Que están realizando Lo que Voy a decir Sobre La teoría de los mundos posibles Su génesis Y su alcance Semiótico y literario En el título Que He ajustado Todo lo que he podido A lo que voy a decir O dicho de otra manera Voy a decir Todo lo que voy a decir Voy a intentar Que se ajuste Al título He querido Con ello Con este título También Plantear Que No soy filósofo Aunque He tenido que partir De la filosofía Para Ocuparme De los De los mundos posibles Y que mi planteamiento Va a ser Partiendo de De La filosofía Incluso De la teodicea Llegar a Los mundos posibles En La literatura Y por supuesto Con un alcance Semiótico Porque es que Sin la semiótica No No funcionamos Comunicativamente Por tanto Por eso he puesto Génesis Y luego alcance Semiótico Y literario Voy a comenzar Con un texto De De Leibniz Es un texto Que podría Un fragmento Que podríamos Considerar El 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 texto Fundacional De la teoría De los mundos Posibles No es el único La teoría De los mundos Posibles Podemos rastrearla Podemos llegar Incluso hasta Platón Hasta Aristóteles Hay Indicios En Platón Pues con Con el mundo De las ideas Incluso La 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 El propio mito De la caverna Que podríamos plantear En clave De mundos posibles Pero Ahí no aparece Por lo menos Que yo recuerde El uso De la Palabra Posible O posibilidad Del adjetivo Del sustantivo Y En el caso De Aristóteles Pues Aristóteles Cuando se ocupa De la distinción Entre la historia Y la poesía Nos explica Que la historia Cuenta las cosas Que han sucedido Y la poesía Las cosas Que no han sucedido Pero podrían Haber sucedido Pero incluso También Que eso a veces Se nos olvida Las cosas Que podrían No haber sucedido Con lo cual Está dejando Ahí un espacio Para lo que Vamos a llamar aquí Posibilidad Imposibilidad De mundos Pero vamos A comenzar En un autor Que además Un autor alemán Pero que en un texto Que publica en francés En 1710 En Holanda Los ensayos De Teodicea La teodicea Es la teología racional Teología fundamental En la razón Ya nos plantea En su explicación De la creación Cómo Se oponen Cómo Confluyen Pero Sin que vayan A ser Resultantes Finales Todos los Elementos Posibles En la creación Del mundo Eso sí Después nos dice Que cuanta más realidad Más perfección Y más Llevarán Más Inteligibilidad Pero siempre Dice Hay un combate Entre todos los posibles Todos los que pretenden Los que se dirigen A la existencia O sea Hay una lucha Y muchos quedarán fuera Que es En realidad Lo que Lo que sucede Con los mundos posibles Hay Un relato De Borges El jardín De los senderos Que se difurcan Que es Vamos Es No vamos a Yo no voy a Ocuparme más de él Porque no voy a tener tiempo Pero que nos serviría Para Ver una Realización Práctica De la teoría De los mundos Posibles Y nosotros también Lo vemos Incluso cuando Reflexionamos Sobre nuestra propia vida Dice Bueno pues sí Pues si Aquel día Que yo llegué A matricularme De X Y me encontré Cerrada La secretaría Y ya me fui A Y Entonces pues bueno Son caminos Senderos Que se van bifurcando Lo que no podemos Es recorrerlos todos O sea Y hay otros Que son posibles Pero quedan al margen Esa idea Entiendo yo Es la que nos plantea Leibniz En ese fragmento De los ensayos De Teodicea Hay un texto Ya de un Autor Contemporáneo Bueno Contemporáneo Relativamente contemporáneo Contemporáneo David Lewis En Counterfactuals Que Está en esa misma línea Sobre La creencia Él cree Que hay Que hay Mundos posibles Distintos del mundo En el que Sucede Que nosotros Vivimos Y Dice Si se me pide Un argumento Es este Fuera de toda controversia Es verdadero Que las cosas Podían haber sido De un modo distinto Aquí me falta Dan Aquí una rata Que se me ha olvidado La H He dejado fuera la H Dan They are De un modo distinto Al modo en el que son Por tanto Creo en la existencia De entidades Que podrían Ser llamadas Modos En que las cosas Podían haber sido Yo prefiero llamarlas A ellas A estas entidades Mundos posibles Ya vemos Que la La Divergencia La La bifurcación De los De los Senderos De Borges Es Clave A la hora de hablar De la posibilidad De lo que No es real Pero Podría haber sido real Lo que no se ha dado Pero podría haberse dado Lo que no ha sucedido Pero podría haber sucedido Un autor Volvemos al siglo XVIII Un autor Clásico En Los mundos posibles Es Baumgarten En su obra Meditaciones filosóficas Acerca de Cosas pertinentes Al poema La traducción Es un texto Está en latín Pero la traducción Con la que se ha publicado En español Es Reflexión filosófica Acerca de la poesía De 1735 Y claro Yo solamente he seleccionado Este fragmento Tiene muchos fragmentos Delante Y muchos fragmentos Detrás Donde habla Por ejemplo De Qué es lo más vinculado A la literatura Lo más vinculado A la literatura Para él Son Las Las Ficciones Que pueden ser Heterocósmicas Es decir De otros mundos Mundo real Y luego están Las Ficciones Yo no estoy totalmente De acuerdo Con Con lo que plantea Baumgarten Pero Nos llena de sugerencias Y luego claro Dice que la utopía No es Doscientos Doscientos Veinte años Antes Se había publicado La utopía De Tomás Moro Con lo cual Hay cosas que podemos Cuestionar Que muchas veces Puede ser Debida Esa Discordancia A Una cuestión Terminológica Pero bueno Lo que me interesa Es que Aquí veamos La palabra Heterocósmica Lo que es De otro mundo Luego Dentro de este repaso De textos Porque estamos Hablando De La génesis De la génesis De esta teoría He seleccionado Un texto Un fragmento Del Tractatus Logico-Filosophicus De Wittgenstein Y Es El 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 fragmento El apartado El El párrafo En el que Él se ocupa De la definición De mundo ¿Qué es un mundo? Claro Aquí ¿Qué es un mundo? Nosotros Tenemos que dar Yo creo que Es conveniente Que demos Todo el valor Que tiene Al lenguaje Coloquial Entonces En el lenguaje Coloquial Nosotros Por ejemplo Decimos Es que Cada persona Es un mundo Eso lo decimos Hablando normalmente Bueno Pues es que Es así Es así Incluso Es Eso luego Es Estilizadamente Presentado En la filosofía O en la lingüística O en los estudios En la semiótica En los estudios literarios Entonces La definición Que da Wittgenstein En realidad Corresponde A eso que decimos Es que Toda persona Es un mundo Toda persona Es un mundo Fulanito Es un mundo Y Menganito También Y Zutanito La numeración De todas las proposiciones Elementales Verdaderas Describe el mundo Completamente El mundo Está completamente Describido Por la especificación De todas las proposiciones Elementales Más la indicación De cuáles son Verdaderas Y cuáles falsas Es decir Lo que plantea Es El mundo Pero Hay que Aplicar El principio De recursividad O sea Un mundo Puede tener Submundos Y ahora mismo En esta sala En la que Estamos muchas personas Pues sí En efecto Cada uno De nosotros Es un mundo Pero luego Incluso hay un mundo Que es el conjunto De nosotros Ese conjunto Pero luego Cada uno De los mundos Personales Que hay A su vez Está Recursivamente Dividido En otros mundos Que son submundos Pero todo Submundo Es un mundo O sea El Un submundo Es un mundo Subordinado A otro mundo Así todos Tenemos nuestro Submundo real Submundo temido Submundo deseado Submundo soñado Submundo fingido Submundo creído Etcétera Etcétera Y estoy hablando No estoy hablando De literatura Estoy hablando De la configuración Aplicando La definición Filosófica Indicación De cuáles son Verdades Y cuáles falsas Por ejemplo Imaginemos El Submundo fingido Entonces En el submundo fingido Podría poner Algún ejemplo Literario Pero voy a poner Un ejemplo Primeramente No literario En el submundo fingido Pues si alguien Finge Que es Estaba pensando Ahora mismo En un sueño De Quevedo En el mundo Por dentro De Quevedo En el que hay Un texto Clarísimamente Barroco En el que se opone El ser Y el parecer O sea El submundo fingido De los personajes Ahí es muy importante Entonces Uno de los episodios Que Quevedo Guiado Por un personaje Abstracto Llamado Desengaño Muestra Es Bueno Quevedo Un narrador En primera persona Que pensamos Que es Quevedo Es El 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 Celo De Unos Alguaciles Que persiguen A un ladrón Entonces En el submundo Fingido De Esos Alguaciles Que se les ve Corriendo detrás De un ladrón Y el Narrador En primera persona Dice Realmente Es admirable El celo Con el que Los Alguaciles Es decir Los policías Del siglo XVII Van persiguiendo Al ladrón Entonces El desengaño Dice No, cuidado Es que ahora Van corriendo así Pero después Se reúnen En un sitio Y se reparten Con el ladrón Las cosas Que han robado Y lo dejan Que se vaya Entonces En el El submundo Real Es falso Lo que Es verdadero En el submundo Fingido O sea Que tenemos En la vida Normal Pero también Yo creo que ese ejemplo Pues se puede poner Como Otros de ese mismo texto Y de muchísimos Otros textos Por ejemplo En ese mismo texto Ven un entierro Un entierro Y el viudo Que está enterrando A su mujer Vamos Es el cortejo Fúnebre Pues está llorando Está Y claro Nuevamente Se produce Ese contraste En el submundo Fingido Y en el Bueno El submundo Creído De los espectadores Fingido Del viudo Real del viudo Dice Bueno Realmente ¿Cuánto quería Este hombre A su mujer? Porque ¿Cómo va llorando? Y el desengaño Dice No Eso es lo que parece Porque en realidad Va muy triste Porque está pensando Lo que le va a costar El funeral Que por si hubiera sido por él Habría La habría enterrado A la difunta En un muladar En un estercolero Literalmente Dice Así que ve Lo dice Y también va triste Porque no puede estar Con una amiga Con la que le gustaría estar En lugar de estar allí En el funeral En el entierro Entonces Ahí está el juego Verdadero o falso Lo que es verdadero En un submundo Es falso en el otro Es todo Y luego Precisamente Lo veré más tarde El desarrollo narrativo Muchas veces Es el cambio De valoración Verdadero o falso En los mundos Y la transferencia De unos elementos De unos submundos A otros Pero esa definición Es Bueno Está basada en la lógica Porque son Proposiciones Elementales Es con indicación De verdad o falsedad Por ejemplo En el mundo fingido Es verdadero Que el viudo Quería mucho A su esposa En el submundo Creído De los espectadores Bueno De los que asisten Incluyendo al narrador En primera persona Es lo mismo Es verdadero Que el viudo Quiere mucho A su esposa Pero en el submundo Real Es falso Que el viudo Quiere a su esposa Y la evolución Narrativa Consiste en que En el submundo Creído O conocido De los De los espectadores Pasa a ser Falso Lo que era verdadero En el submundo Creído Tengo que hacer Hice una Consulta A la Profesora Martínez Moraga Sobre La semiótica Si Podíamos Pasar más rápidamente Por ella No voy a dedicar Mucho tiempo Pero Como el planteamiento Es un planteamiento Semiótico Y literario Voy a Muy brevemente A ocuparme De la semiótica De sus partes Porque Vamos a situar En esas partes La función Una vez ya Que pasamos Al texto Bueno Al signo En realidad Al signo Vamos a Ocuparnos De la dinámica De los mundos Posibles Son Semiótica Y semiología Significan lo mismo Normalmente La cultura En lengua inglesa Sobre todo A partir De Estados Unidos Este Con el semiótico Charles Santiago Sanders Peirce Que añadió Santiago Por un Una Hispanofilia Y también Por 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 Relaciones Personales Con St. James Plantea El término Semiótics Semiótics En el ámbito En lengua inglesa Se utiliza Más Inicialmente Semiótica Semiótics Mientras que En lengua francesa Que por cierto Que son Casi casi Contemporáneos En su Cours de lingüística En su curso De lingüística General Habla de la Semiólogie De la Semiólogie Que son Lo mismo La semiología Es la ciencia De los signos De todos Los signos Todos Lingüísticos O sea Verbales Visuales De todos Los La semiótica También es La ciencia De todos Los signos Incluso Se ha producido Un intercambio Posteriormente Y hay muchos textos En lengua inglesa Que hablan de Semiólogie Y muchos textos En lengua francesa Que hablan de Semiótics O sea Que se utilizan Indistintamente Los dos términos Y lo que me interesa Es que Mantengamos Ese punto De partida De la semiótica Como ciencia De todos Los signos En el caso Porque Peirce Era filósofo Entonces Peirce Parte De la semiótica Y Desde la semiótica Como ciencia De todos Los signos Llegará Al Lenguaje Verbal Mientras que Ferdinand De Saussure Que era lingüista Plantea la semiótica Como cobertura De la lingüística La lingüística Es para él La ciencia De los signos Lingüísticos Y en realidad Lo que dice es Pero Esta ciencia De los signos Lingüísticos Que es la lingüística En realidad Se engloba En una disciplina Superior Más amplia Que todavía Está por desarrollar Que es la semiología Que yo sepa No hubo conocimiento Entre ambos autores Entre El filósofo Peirce Y el Linguista Saussure Pero están planteando Lo mismo Desde dos vías Distintas Que tiene que ver Con que uno es filósofo Y otro es Lingüista Y vamos a ver Ahora las partes De la Las partes De la semiótica Porque Van a ser El marco En el que Nosotros Vamos a plantear Ese alcance Semiótico Literario De la De los mundos Posibles Fue Morris Quien es Quien En un Trabajo Publicado En 1938 Fundations Of the Theory of Science Plantea Bueno Y luego esto Se formará Parte de un libro Que publica Poco antes De su muerte Creo que Muere En 1974 Pues en 1972 Recopila Muchísimos textos Suyos Y es cuando Tiene mucha más Difusión Por lo menos Fuera de su Espacio Natal Y de desarrollo Profesional Que son los Estados Unidos Esa división De la Semiótica La parte De la Semiótica Son tres La sintaxis Pero que No debemos Confundir Con la Sintaxis Gramatical La sintaxis Se ocupa De las Relaciones Entre los Signos Pero también Dentro de los Signos Porque Los signos Están formados Por otros Signos Entonces Es más Amplia Que la Sintaxis Gramatical Porque Incluye Por ejemplo Incluye La La Fonología Incluye La Morfología Incluye La sintaxis Gramatical O la sintaxis A la que Estamos Habituados Desde La escuela Desde La enseñanza Primaria Pero también Incluye La semántica Intencional Es decir Las relaciones De significado Dentro del Signo Por ejemplo Todo lo que Aunque Tiene muchas Implicaciones Referenciales Pero El estudio Del oxímoron Cuando hablamos De Bueno Recuerdo que Había un profesor Que era Permanent Visiting No sé si era En Minnesota Era un oxímoron Visitante Permanente O Bueno Los ejemplos Más Al uso Fuego Helado Fuego Helado El partido Gobernante En los Estados Unidos Mexicanos Partido Revolucionario Institucional El PRI Muchas veces Convivimos Con el oxímoron Sin darnos cuenta Ahí Bueno Pues eso Es de carácter Sintáctico También Es de carácter Sintáctico La semántica Es la semántica Del referente Incluso Esa semántica La conocemos También Y esto Es relevante Como What semantics Semántica del mundo Welt semántic En alemán What semantics En inglés La semántica del mundo Que es La semántica Del referente En realidad Es la que se ocupa O sea La semántica Como parte De la semiótica Se ocupa De las relaciones Entre los signos Y la realidad Los signos Y los referentes Bien Estos referentes Pueden ser Efectivos Objetivables Palpables Pero también Pueden ser imaginarios Pueden ser Tan referentes Esto Botella Como Bondad O maldad O envidia Como unicornio Como centauro Son referentes Lo que sucede Es que yo Puedo mostrar la botella Es más difícil Ya mostrar Bondad O maldad Y hay que Y es imposible Mostrar Salvo que Busque en Google Una imagen El centauro O el O el unicornio ¿No? Esa es la La semántica Semiótica La que nos dice Si Existe un personaje Si no existe Si puede existir Pues Si nos vamos A una obra Como el señor De los anillos Pues nos encontraremos Con que Hay muchas Es un mundo Es un mundo Con muchas Muchas Valoraciones Negativas Si lo comparamos Con el mundo real Pero claro El mundo tiene También su autonomía Y ahí Lo verdadero No solamente Es Comparando con el mundo real Puede ser En el propio mundo Del texto Luego está La pragmática La pragmática Parte de la semiótica Se ocupa de la Relación entre Los signos Y los comunicantes Y los contextos Entre Quienes Hablan o escriben Quienes Escuchan o leen Por supuesto El signo Sea este Una conferencia Sea una conversación Sea una novela Sea un cuento Sea un Prospecto farmacéutico Y también el contexto Los contextos En los que se produce La comunicación Bueno pues ahí Es donde funcionan En ese complejo Esquema Tripartita Es donde funcionan La Los mundos posibles La La Teoría de los mundos posibles Tengo aquí necesariamente Que hacer Pues algo de biografía personal Porque O de autobiografía Porque Tengo que hablar De mi conocimiento De los mundos posibles Yo me entero De que eso existe Cuando Mi maestro El profesor De Antonio García Berrio Me encarga Yo era entonces Estudiante Terminaba cuarto Entonces las carreras Tenían cinco años Las licenciaturas Tenían cinco años Entonces yo Estaba terminando En la Universidad de Murcia Había terminado cuarto Y entonces iba A empezar quinto Y entonces Él me encarga Que Que Estaba entonces De catedrático En Málaga Pero me llamaba Muchas veces Por teléfono Y decía Que no se te olvide Pedir la beca tal Y la verdad Yo que era un despistado Pues si no Me lo dije Seguramente No habría pedido Alguna beca O algo así Y entonces Entonces Me manda Los textos de Petofi Que eran Trabajos O Eran trabajos Después Es que Se unieron en un libro Pero en realidad Eran trabajos En inglés Y en alemán La mayor parte En inglés Entonces me Me encargó Que los tradujera Y yo me pasé El quinto curso Pues estudiando Mis asignaturas Pero también Traduciendo Los Traduciendo Los 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 textos Petofi Plantea Entonces Me llevó A darme cuenta De lo que eran Los mundos posibles Que Yo no No había No había conocido Hasta ese momento Entonces Petofi planteaba Yo lo he escrito Diferenciando El rojo Del El rojo Del Del negro Para que se vea Como eso Eso que aparece Entre el país Tesvest Se genera De T S W S T Es la Teoría De la estructura Del texto Y de la estructura Del mundo O sea Ahí fue Y la estructura Del mundo Esa la La plantea Él En diversos Trabajos En En 1973 Bueno Ya Incluso En 1971 En una obra Que era Transformación Gramática En Un Aine Cotextuelle Test Teoría Transformaciones No Gramáticas Transformacionales Y una Teoría del texto Y una teoría Cotextual Del texto También En 1975 Es un texto En francés En francés Publicado en Alemania En Hamburgo Hacía una teoría Parcial del texto Y luego En 1979 Es cuando se publican En España Las traducciones Que yo he hecho En un libro Que se titula Gramática En lo lingüístico Del texto Y crítica literaria Que tiene Capítulos De Antonio García Berrio Y los capítulos De Petofi Y de Hannes Hannes Rieser Que era un colega De Petofi En la Universidad De Bielefeld Y Claro Lo que se plantea Aquí es En la dirección De producción Cómo se va Del mundo Al texto O sea Cuando se crea Un texto Ya estamos En el ámbito De la escritura En el ámbito Del lenguaje Verbal Se va Del mundo Al texto O sea Nosotros Tenemos primero El mundo Y después Construimos el texto Mientras que En la recepción A nosotros Nos llega el texto Y tenemos que Aprender Con H Intercalada Aprender Hacernos Con Coger El mundo Y Esta Precisamente Bueno Hay una anécdota Aquí Que no Deja De ser Para mi Interesante Porque tiene que ver Con la semántica Del mundo Entonces Yo terminé De traducir Los trabajos De Petof Y entonces Me fui a Alemania Me dijo que me fuera a Alemania Entonces me fui a Alemania A Bielefeld Y Petof Amabilísimo Bueno Falleció En 2014 Entonces él Pues me Íbamos a discutir Las traducciones Entonces yo Me llevé un susto Tremendo Porque Me dice Él un día Dice pues Tal Tal trabajo También tengo Otra traducción Española Que hizo Tal persona Y no coincide Con la Con la suya O la tuya ¿No? Yo susto Ahí tremendo Yo digo Pues ya será Pensé yo Pues ya está Yo lo he hecho mal No lo he hecho mal Bueno ¿Qué término era? ¿Qué expresión era? Era precisamente Que Ese otro texto Traducía What semantics Como semántica mundial Y entonces Yo dije Ah bueno Ya me quedé tranquilo Porque Claro No se puede traducir Como semántica mundial No la semántica mundial Sino semántica del mundo O incluso semántica extensional O semántica del mundo Pero no la semántica mundial ¿No? Entonces ya me quedé tranquilo Pero fue un susto terrible Pero tiene que ver con los mundos Porque claro Normalmente No vamos a utilizar El apellido mundial Para referirnos a los mundos posibles ¿No? Porque mundial Pues tiene otro sentido ¿No? Universal En el sentido Universal Pero en el sentido de Bueno Pues este es un acontecimiento mundial ¿No? Y no se trata de eso Se trata de una semántica Una organización de mundos Más que mundial ¿No? Y entonces Bueno La Test Best Standard De Petofi Fue ampliada O sea yo contribuí Yo propuse En 1961 La Test Best Ampliada 1 Extended Test Best 1 Que incluye un componente De representación Y la Test Best Ampliada 2 En 1983 Que incluye un componente Pragmático Pero Explícitamente pragmático No implícitamente En el sintáctico Y en el semántico Y siempre se mantuvo ahí La idea De los mundos posibles Siempre La idea El concepto De los mundos posibles El ámbito referencial Claro Referente Es una palabra Que nos puede servir Como equivalente A mundo Claro Siempre que Tengamos en cuenta La dimensión del signo O sea Nosotros no podemos hablar De mundo Cuando El referente Del signo Botella Que tiene su significado Y su significante Es este que tengo aquí En realidad La botella Sería mucho decir Que es un mundo Pero sí Un poema Una botella Por ejemplo El poema La décima De Jorge Guillén Beato Sillón Beato Sillón Es una décima Que está analizada En ese libro De la editorial Comunicación Alberto Corazón Es el libro Al que me he referido Lingüística Texto y literaria Esa décima Claro que La décima Texto Poema Muy breve Ya Representa un mundo Entonces Ahí aparecen En la test best En la test best ampliada 1 Y en la test best ampliada 2 La estructura De conjunto referencial Que es El mundo De la obra O es el mundo Del discurso O es el mundo Por ejemplo El mundo De un De un Atestado O de un accidente O es el mundo De un De un De todos los De todos los Los textos Que confluyen En un juicio Las alegaciones Los El informe De la defensa El informe De la acusación Particular Si la hay De la acusación Popular Si la hay De la fiscalía Etcétera Entonces Pero están Los mundos posibles Y el modelo De mundo El modelo De mundo El modelo De mundo Es precisamente Lo que a nosotros Nos permite La comunicación Semántica Pragmática Y sintácticamente Porque claro Esta Esa 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 Distribución Semiótica De los mundos Posibles O sea De los mundos Que Del mundo Y de sus Submundos Que podrían ser Incluso más Que los que yo Estoy enumerando Hay textos En los que No No existe Un mundo Un mundo Desconocido Podríamos plantearlo Imaginemos En 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 el caso De De En el caso De De Las obras Literarias En las que Un personaje No sabe Lo que le ha sucedido A otro Hay un Un cuento De Clarín Que se titula El dúo De la tos Y son Dos personas Que estén En un sanatorio Antituberculoso Y resulta Que Se conocían Por la tos Y un día Deja de tener Tos una de las personas Resulta que se ha muerto Pero el otro No lo sabe No lo sabe O Por ejemplo Lo que pasa En la obra De Patricia Cox Batallón de San Patricio Que es una Una obra Sobre la guerra Entre los Estados Unidos Y México Y el protagonista Que es un Irlandés Mexicano John Leury Resulta que Las personas Queridas No saben Que él está Vivo O El Las escalas De Levante De Amin Maluf Donde Tampoco Es una situación Parecida Y la angustia Es que El submundo Conocido Del personaje No contiene Como proposición Verdadera Que un determinado Personaje Está vivo Y el submundo Temido El submundo Creído Si lo contienen Con valoración Verdadera Hasta que En algunos casos Ni siquiera se llega A producir La transferencia Hasta que Se entera De que La persona Está viva O de que La persona Está muerta Entonces Esa Dinámica Entre Ese Chocar Entre los Mundos Ese Competir Entre los Mundos Al que Hacía Referencia Leibniz Se da En los Mundos Posibles De la Literatura Y Tiene Una Triple Implicación Voy Por este Orden Semántica Sintáctica Y Pragmática ¿Por qué Semántica? Porque La base De los Mundos Es Referencial Y Es Semántica Semántica Del Mundo Eso Se transforma Por un Proceso Que se llama Intencionalización Porque Al referente Le podemos Llamar Extensión De hecho En la edad Media Se le llamaba Extensión Se le llamaba Extensión En la edad Media La lógica Medieval Distingue Comprensión Y extensión Comprensión Es el conjunto De rasgos De un Concepto Y extensión Es el conjunto De seres A los que Puede aplicar Ese Concepto Lógicamente A mayor Número De rasgos Menos Seres Son los que Se puede Aquellos a los que Se puede aplicar Ese concepto Y viceversa A menor Número De rasgos Mayor Número De seres Son los que Pueden Tener Aplicación De ese Concepto En el siglo XX Esos dos Términos Comprensión Y extensión Se Modifican Entre ellos Es Carnap Rudolf Carnap Austriaco Es el que Propone Intensión Para lo que Se llamaba Comprensión Y extensión Se mantiene Para lo que Se llamaba Extensión Pero ahí que se Habla Semántica Extensional Y semántica Intensional Y entonces La 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 Intensión Es El significado Textualizado Es como Si tenemos El concepto De signo Lingüístico De Saussure Entonces aquí Tengo el objeto Botella Entonces yo me Pongo a hablar Y digo Botella Entonces lo que He hecho ha sido Intencionalizar Este objeto Porque transformo Una extensión En una Intensión ¿Cuál es la Intensión? El significado Del signo Cuyo Significante Es Botella Es Esas Esas Tres sílabas Entonces Partimos Ya vimos Que en la Producción Se partía Del mundo Para el texto Y Eso Ese Referente Esa construcción Extensional Esa construcción De mundos La Intencionalizamos Es decir La Transformamos En palabras En oraciones La transformamos En Carne textual Y Eso nos Conecta Pragmáticamente Con quienes Nos estamos Comunicando Pero hace falta Un código Y el código No es solamente Saber español O saber inglés Para poder Comunicarnos Si Sabemos español Y hablamos en español Pero nuestra La persona Nuestro interlocutor Solamente sabe Chino Pues no No hay comunicación O sea El código Tiene que funcionar Hay una película Extraordinaria Que Bueno Para teoría de la comunicación Es clave Que es La de Los guerreros del viento Me parece que Es un hecho histórico En la segunda guerra mundial En la guerra del pacífico Como Los japoneses Descifraban Todos los códigos De los norteamericanos Y los norteamericanos Todos los códigos De los japoneses Dicen Bueno Pues ya está Vamos a llevar A soldados Del ejército De los Estados Unidos Pero que Tienen como lengua No sé si eran Navajo Eran soldados Y entonces Claro Se decía En inglés Le decía Di que Vamos a atacar La posición 483 Y eso lo decían En abajo Y los japoneses Ni se enteraban Hasta que descubren Y dicen Claro Es que No es un mensaje Encriptado Es una lengua natural Ya está Acoger prisioneros A estos soldados Entonces Es terrible la película Porque Los compañeros de soldados Tenían la orden De matarlos Si veían que Los iban a acoger Prisioneros los japoneses Para que no tuvieran El descodificador humano Que era Cualquier hablante De esa lengua Entonces Pero eso Es necesario Para la comunicación Pero no es suficiente Hace falta también Que Participemos Del modelo de mundo El modelo de mundo Es un código También O sea El conjunto De mundos Y el modelo Sobre todo el modelo Que establece y regula La estructura Del conjunto de referencia Es decir Establece y regula La estructura del mundo Podríamos decir También ¿Verdad que nos Resultaría Bueno No voy a decir Incomprensible Pero sí Algo Nos resultaría Muy raro Que Un amigo O una amiga De nosotros Nos dijera Pues Resulta que Me he comprado Me he comprado Un libro En tal librería O en tal Grandes almacenes Etcétera Y He ido a devolverlo Porque las cosas que hice Son mentira Es que resulta que He comenzado a leer el libro Y entonces Pues Habla ahí De una tal Fortunata De una tal Jacinta De un tal Juanito Santa Cruz Y tal Y yo es que me he ido A los registros civiles Y las partidas De bautismo De esos años De mil Bueno Mil ochocientos Se desarrolló en mil ochocientos Sesenta y ocho Aproximadamente Esa novela Fortunata y Jacinta De Galdós Pero los personajes Pues habrían Nacido unos treinta O veinticinco años antes Y me he ido Y ninguna de esas personas Existe He ido allí A decir que me den El dinero Y no querían dármelo Y eso que He dicho que el libro Ni lo había forrado Ni lo había subrayado Pero Resultaría extrañísimo ¿No? Porque ¿Qué es lo que ha fallado ahí? Pues que si Esa persona sabe español El libro se ha puesto a leerlo Pero No ha participado En el código Semántico extensional En el código Del modelo de mundo Porque Claro El librero Se quedaría diciendo Mire usted Es que esto que hay aquí Es ficción Esto que Este es un mundo posible Pero No es el mundo real Es que usted No me ha pedido Un libro de historia No Yo es que Yo he devuelto En librería O en grandes almacenes Algunos libros No de historia Pero sí de geografía O sea Me compré Pues en Hace diez años Para Para mi hija Un Atlas Y resulta que Todavía aparecía Un país llamado Yugoslavia ¿Cómo puede ser esto? Digo Esto está Me lo tiene que Me lo devolvieron Sin ningún problema Ya no existía Ni Yugoslavia Ni Checoslovaquia En ese año Porque el modelo El modelo de mundo Funciona como Conexión Es un código Es un código Y luego Bueno Las posibilidades Del modelo de mundo Como En realidad Como regulación De unos mundos Posibles Es importantísima No voy a Ocuparme Por extenso De la cuestión Pero por ejemplo Tiene que ver Con la creencia Tiene que ver Con la creencia Tiene que ver Con 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 la mitología Con la religión Tiene que ver También La La El establecimiento Del modelo de mundo O sea que Claro Hay Las creencias Son muy personales Si alguien puede No entrar En un Pero Hay también Una Un asentamiento Cultural De los textos O sea Nosotros Leemos Podemos Leer textos Que hacen planteamiento Religioso Desde un punto De vista cultural Podemos leer La La Ilíada Sin necesidad De De creer En todos Los dioses Griegos Pero Lo que sí Sabemos Los griegos O la mayoría De los griegos Si creían En todos Los dioses Y los héroes Semidioses Etcétera Bueno Hablando De esta Génesis Cómo se va Asentando En los estudios Literarios Lo que La Y semióticos Quiero hacer referencia A algunas obras En concreto A Un número Y por cierto Esto Tenía que haberlo Versus Quaderni Di Studi Semiotici Tenía que haberlo Puesto en cursiva Porque es un título De revista Pero se me ha pasado Es En concreto Un monográfico Esta es una revista Que dirigía Humberto Eco Un monográfico Publicado En 1978 Titulado Semiótica Textual Mundos Posibles Y Narratividad Porque Los mundos Posibles Están en todos Los géneros Están en la poesía Están en el teatro Están Incluso en el ensayo Pensemos Lo que es Proponer algo En el ensayo Un ensayo Sobre Cómo puede Funcionar mejor La sociedad Está planteando Mundos posibles También Y está en la narrativa Tal vez Donde más Huella Han tenido Los estudios De mundos posibles Ha sido en la narrativa Pero no es el único espacio En el que hay mundos posibles Bueno La narratividad Es que La entendemos Como Un Desarrollo De los mundos posibles Con Transferencia De unos De unos Submundos Y de unos mundos De personaje A otros El caso De Lo Seguí muy Minuciosamente En el caso De Una novela Corta de Clarín Que se titula Doña Berta El Trata Bueno Está ambientada En las guerras carlistas En el siglo XIX Y Doña Berta Es una Señora asturiana Que A la Cuya Hacienda O cuya casa De campo Llega un capitán Carlista Bueno Un capitán liberal Huyendo de los carlistas Entonces ella lo acoge Se enamora de él Y se va Y el caso es que Ella queda enamorada Y no sabe si ha muerto Si no ha muerto Entonces se va a Madrid Y busca Incluso Y al final Ella muere Pero Está Parece descubrir Ah que hay un cuadro Y entonces dice Bueno este cuadro Es precisamente El desconocimiento O sea El desconocimiento Del mundo De Doña Berta No forma parte La vivencia O la existencia O la muerte De ese capitán Liberal Y es todo ese juego De Que Parecido al de El batallón de San Patricio Y al de El dúo de Latos Y al de Las escalas de Levante De Amin Maluf Bueno aquí Dentro de esta De esta génesis Ya estamos En un momento Posterior de la génesis Y quiero destacar Estos trabajos El número De esta revista Versus Quaderni Studi Semiotici El número Número doble 19-20 Que contiene Ese monográfico Ese monográfico De En el que El director de la revista Humberto Eco Participa Pero también participan Por ejemplo Participan autores Como Como Autores que han trabajado En los mundos posibles El 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 Sir Sir Por ejemplo Sir John Sir Que es después de Austin Quien es el Pues uno de los que No de los mundos posibles Perdón Los actos de habla De los que más han Fomentado los actos de habla Pues John Sir Que después de John Austin Es el El que ha hecho Los planteamientos más sólidos En los Speech Acts Luego Humberto Eco También se ocupa De los mundos posibles En su En su obra Lecter in Fábula Que es de 1962 Y luego Y luego Mil Dolechel Del que volveré a hablar Después No No comienza Hablando de mundos posibles Sino aquí Dice Mundo Narrativo Extensional E intencional Está planteando Y es un Es un Luego Seguimos con el Con el Desarrollo De Ya es cuando Yo Bueno yo Cuando yo Escribí sobre mundos posibles En España Antes de ese libro Hay Hay alguna colaboración Algún artículo En revista de literatura Sobre Ocupándome del Conde Lucanor Y Aquí se produce una cosa Que Que bueno La tercera de la obra Es la más pequeña Y la más humilde Pero Y la más modesta Pero Thomas Pabel Publica En 1986 Una obra Titulada Fictional words Que Se ha traducido Al francés Como Se publica En francés En 1988 En Soil Esto está Está publicado En Creo que está publicado En Harvard Fictional words Mundos ficcionales Pero Al francés Se traduce Como Univers de la ficción Universos de la ficción Y luego Jerome Bronner Actual Minds O Mentes reales Mentes reales Y mundos posibles Bronner Es un psicólogo Norteamericano Que por cierto Es doctor Unicausa Por la universidad Autónoma De Madrid Pero yo No he llegado A conocerlo No he llegado A conocerlo Y en la universidad De Oxford El edificio De la facultad De psicología Se llama Bronner Building El edificio En 1986 Pero Sin ninguna conexión Entre Pavel Y Bronner Y También puedo decir Que sin ninguna conexión Entre Mi modesta contribución Y la de estos autores Que son las tres Del año 1986 Por supuesto Que ya habían recorrido Un importante Espacio En los mundos posibles Pero Esos tres libros Son del mismo año Sin que Ninguno de los tres Supiera que otros Estaban escribiendo Sobre ese tema Y bueno Yo por supuesto En cuanto Conocí estos libros Pues me puse a estudiarlo Y yo creo que Bueno Eso que me Demuestra a mí Pues que O que me permite Probar Pues que Hay Aflora Un interés Por los mundos posibles Que incluso En España No fue fácil Porque en España Había Incluso en España Alguien Pues planteaba Diciendo Bueno Pero esto es filosofía O esto Esto no es literatura Bueno Es que Yo soy partidario De la que llamo Crítica transferencial La crítica transferencial Consiste en Bueno Aplicar aquello Que nos sirve Para hacer las cosas O sea El ser humano Tiene Esa capacidad O esas Esas posibilidades Es decir Bueno Si Si Hay que desarrollar En la En la ingeniería De Instrumentos De cirugía Algo Que ya viene desarrollado Vamos a poner así En 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 La fabricación De De frigoríficos Si eso nos es útil Para Pues venga Vamos a utilizarlo Vamos a utilizarlo Sería absurdo Sería absurdo Que renunciáramos A conocimientos Paralelos Que nos pueden ayudar Y que porque nos encerremos En nuestro campo No los activamos Y los incorporamos A nuestro campo Eso le llamo La crítica transferencial Voy a poner un ejemplo Para seguir con esto Bachting No se ocupa De mundos posibles Pero es uno De los grandes Estudiosos De la Literatura Sobre la voz Sobre Los tres Elementos De la Los tres elementos De la De la novela El formado El formado Por los contenidos El formado Por los personajes El formado Por las voces Bueno Pues resulta Que ese esquema Sirve para Explicar La representación Política La representación Política En las democracias Parlamentarias Sigue el esquema De Bachting Bachting no se lo había Planteado así Pero está ofreciendo Un instrumento Que aclara Bastante O sea Y sirve para Decir Bueno Está La La El magma De ideas Políticas Luego se concentra En En unos representantes Políticos Que son elegidos Pues en cada lugar Según la La legislación Vigente En dicho espacio En dicho país Y que Se manifiestan Mediante las voces O sea Es el esquema Bachting no aplicado A la ciencia política Pues eso es Crítica transferencial Lo mismo que Los mundos posibles Que no surgen En los estudios literarios Pues nos sirven Para explicar La literatura Pues bienvenidos Sean Vamos a Hacer el mejor Uso posible De ese instrumento Porque seguro Que nos va a ayudar A entender Y a explicar mejor La literatura Bueno Quiero aquí Citar Varias obras Que son Ya pues En una etapa Bueno Aunque El profesor Martín Jiménez Ya se ocupó En Cuando se ocupaba De poética De lo imaginario En los años 90 Ya tenía en cuenta Los mundos posibles En poética En el imaginario Y el tiempo El espacio Ya tenía en cuenta Pero yo he querido Citar ahora Su libro Uno de sus últimos libros Que cito junto Al de Javier Rodríguez Pequeño Genero literario Y mundos posibles A un libro Más o menos reciente De Lugumir Doletzer Que por cierto Falleció en 2017 Possible words Of fiction And history Y el libro De Alfonso Martín Jiménez Literatura y ficción La ruptura de la lógica Está publicado en Suiza Está en español En Peter En la editorial Peter Langa Luego Claro Aquí está la cuestión De los mundos posibles Y los mundos imposibles ¿Qué es lo que sucede? Que Que Tal vez sea uno de los puntos Que donde todavía Bueno Esto no está agotado Lo de los mundos posibles Y prueba de ello Es el interés En la Universidad Francisco de Vitoria Y también En la Universidad Autónoma De Madrid Pero Estamos en la Universidad Francisco de Vitoria Entonces Esa Ver La La Frontera Entre lo posible Y lo imposible Claro que lo imposible Es imposible Pero ¿Qué es lo que sucede? Pues Que el arte La literatura Hacen posible Lo imposible Esa es la cuestión Esa Esa es la O sea La Representación Hace Lo Imposible Posible O acaso No es posible Ese Cuadro De Magritte Que se titula El castillo De los Pirineos El castillo De los Pirineos Es Es imposible Pero es posible Ahí tenemos El Peñasco Con el castillo Encima Y sobre el horizonte Y sobre el mar O acaso No es posible Acaso No está haciendo Maurits Esker El grabador Dibujante Y pintor Holandés No está haciendo posible Lo imposible Esas escaleras Que además Son tan atractivos Estos grabados Que en las Normalmente En las tiendas De fotocopias En las En las copisterías Hay muchos En la pared Con lo cual No solamente Nos están diciendo Que fotocopian Muy bien Sino nos están mostrando Algo que es muy agradable Más de Esker Resulta que es imposible Pero es posible Porque ahí aparece O sea El lenguaje Esto es un lenguaje Plástico El lenguaje El lenguaje Plástico El lenguaje Verbal Hacen posible Lo que es imposible Porque a nosotros Pues Tolkien Ahí está El señor De los anillos Que además Tolkien Que era Catedrático De lingüística En la universidad De Oxford Inglés medieval Incluso llegó A inventar A inventar Idiomas Llegó a inventar Idiomas Y él Allí en Merton College Y en La Taylorian En En la facultad Bueno Y claro Que es lo que hace Sino Hacer posible Lo imposible Claro Resulta que La mano Que todavía No ha sido dibujada Del todo Está dibujando La mano Que la dibuja Que la dibuja Que la dibuja Que la dibuja Podríamos incluso Seguir así Hasta el infinito Eso es imposible Pero es posible Aquí tenemos el grabado O Cervantes Cervantes En este Comienzo Del capítulo 44 De la segunda parte Sobre todo Me interesa Hasta Bueno Hasta Hasta Yo creo Hasta Había de hablar De él Y de Sancho Voy a leerlo Porque es muy breve No voy a leer Todo el fragmento Pero sí El comienzo Del fragmento Que a su vez Es el fragmento Inicial Del capítulo 44 De la segunda parte Dicen que Dicen que en el propio Original De esta historia Se lee que Llegando Cidiamete A escribir Este capítulo No le tradujo Su intérprete Como él Le había escrito Que fue Un modo De queja Que tuvo El moro Sacidiamete Benengeli De sí mismo Por haber tomado Entre manos Una historia Tan seca Y tan limitada Como esta De don Quijote Por parecerle Que siempre había De hablar De él Y de Sancho Si no sale Extenderse A otras digresiones Y episodios Más graves Y más entretenidos Bueno Como saben Ustedes El Quijote A partir del capítulo Noveno De la primera parte Miguel de Cervantes Ya dice Que él no es El autor Del Quijote Sino que Él simplemente Se ha limitado A transcribir Lo que Un muchacho Aljamiado Morisco Aljamiado Que quiere decir Que sabía Árabe y castellano Le traduce De un De unos Cartapacios Que encuentra Cartapacios En árabe Que encuentra En Toledo La espalda Esa que hay La espalda De la plaza De Zocodover Y antes Del Alcázar Que ahí realmente Hay sitios De libros Viejos Y muchas veces Papeles viejos Etcétera Entonces Cervantes Llega allí Y hay un muchacho Que está ahí Y dice Dulcinea Alto Vos Hablando en árabe Y Dulcinea Alto Vos en medio De países Eso que es Eso que es Y entonces Resulta que es La verdadera Historia De la continuación De Que él se había quedado En el capítulo VIII En el episodio Del Vizcaíno Que no termina El capítulo VIII Entonces Lo que Cervantes Nos dice A partir de ahora Ya Todo lo que yo Pongo aquí No lo he escrito Yo Vamos No lo dice Con esas palabras Pero es lo que No se está transmitiendo Sino que Es lo que Escribió Cidamete Benengeli En árabe Que este muchacho Que he tenido No sé si Un mes y medio O dos meses En mi casa Traduciéndome Al castellano Ha traducido Pero Incluso Él Como hay algunas cosas En algunas cosas Dice El narrador principal Cervantes Dice Bueno Esto me lo salto Porque es muy Muy aburrido Muy prolijo Etcétera O sea que Copia lo de Cidamete Benengeli Pero a veces Suprime algo Porque dice Bueno No quiero aburrir A los lectores Cuando en realidad Ese texto no existe Eso es ficción Pero claro Lo que aquí Nos está diciendo El narrador Principal Es que Cidamete Benengeli En el texto Que todavía No había sido traducido Se queja De la traducción Que se ha hecho De ese texto Pero bueno Eso es imposible Eso es como Los chistes De Los chistes Bueno No sirve con las puertas Pero sí sirve con las puertas De pestillo El chiste ese Que había uno Dice Ay No No sirve con las puertas De pestillo Sí sirve con las puertas De llave Que la chaqueta se queda Pillada por la puerta Y dice Ay He cerrado la puerta Con llave Y me he dejado la llave En la chaqueta Que se ha quedado Dentro de la puerta Es que es imposible Es lo mismo que esto Es lo mismo que esto también O sea que Está haciendo Posible Lo imposible Mediante la escritura Está Está Posibilitando Si me aceptan la expresión Un mundo Que es Que es imposible Y bueno Y claro Es que Cervantes Está Experimentando Experimenta Uno Uno De los Experimenta más Pero claro Cuenta con todo Lo que había hecho Cervantes antes Es el autor De Tristan Sandy Es una novela Experimental Del siglo XVIII Pero Cervantes Del siglo XVII Está experimentando Y esto No es un error De Cervantes Bueno No voy a decir nombres Pero En una edición Muy conocida Del Quijote Comentada Y además Comentada Vamos a conciencia Resulta que El comentarista Pone notas En todas las cosas Que considera oportuno Comentar Y cuando tiene que comentar Este El comentarista Del siglo XXI Cuando tiene que comentar Este fragmento Se calla Y dice Voy a poner aquí El texto De Clemencín Clemencín es un Tiene una edición Del Quijote De De 1833 1833 Entonces El comentarista Del siglo XXI Se calla Y Pone una cita De Clemencín Digo yo Del pobre Clemencín Porque Clemencín Era un hombre muy honrado Y que no sabía Que su cita La iban a sacar En el siglo XXI Para enfrentarla A unas interpretaciones Más válidas De ese fragmento Entonces claro Si el El crítico actual Pone Un texto Del siglo XIX Y se calla Es que lo está dando Por bueno Entonces Bueno ¿Qué es lo que dice Clemencín? Esto es totalmente imposible Esto no tiene sentido ¿Cómo se le ocurre A Cervantes Decir que El traductor Antes De que su texto Fuera traducido Ya se quejaba De la traducción Que todavía no se ha hecho Esto es imposible Esto es absurdo Bueno pues No es imposible No es absurdo Porque Aquí lo tenemos Escrito Cervantes Posibilita Hace posible Esa parte de mundo ¿Cómo? Pues Escribiéndola Del espacio Y nos hace posible Algo que Sería imposible O sea A nadie Se le ocurre Ni en el siglo XXI Ni en el siglo XX Decir que Esa obra Es absurda Que ¿Cómo va a estar El castillo Encima de una roca Que está Colgada En el aire Y del mismo modo Que No No Entiendo yo Que no procede De decir Que Pero Yo no estoy echando De la culpa A Clemencín O sea Clemencín Es un honesto Comentador De Cervantes En el siglo En el siglo XIX Cuando todavía No Pues no Aunque ya había Se había hablado De mundos posibles De teoro Pues no No Él Lo hace bien hecho Su trabajo Y yo Acepto que Pensar eso Clemencín Lo que me cuesta Más trabajo Aceptar Es que En el siglo XXI Se diga Que esa interpretación La de Clemencín Es la que Procede En cuanto a ese Problemático Fragmento Y no Muchas interpretaciones Como esta Que Creo que Modestamente De los mundos posibles Podemos dar Bueno pues Muchas gracias 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 por ver el video.